Y muy buenas mis queridos airsofters de YouTube, bienvenidos a Airsoft Ratas Armadas y a sus nuevos Top 5 de Airsoft Como ya habréis visto en el título, hoy os traigo mi Top 5 mejores momentos preferidos de Airsoft Para el puesto número 5 nos adentramos en Matrix Os presento al Neo número 1 del Airsoft en el mundo, como veis el más rápido Increíble Y en el Top número 4 tenemos al idiota asiático más conocido en el mundo del Airsoft ¿De verdad no te das cuenta? Se ve que el pobre no quiso reaccionar como la última vez Y el número 3 en el Top es para un canal español que se cepillo literalmente a 22 enemigos desde una especie de bunker Una de las mayores rachas que he visto hasta el momento Y que a día de hoy, aún vuelvo a ver de vez en cuando Y el número 2 es para A, este es mi full auto Mejor ni comentarlo, disfrutadlo Y bueno, si os está gustando este Top, no olvides suscribirte y pasarlo por tus redes sociales Dale a like para más y os dejo con el Top número 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!